Representado por Lorenzo Parra y Carlos Acuña, en cuanto a tomar fotografía durante el desarrollo de la audiencia, lo cual se accede con la única prevención de que no podrá tomarse imágenes del rostro del acusado ni dar antecedentes respecto a su nombre completo, solamente sus iniciales. Respecto a la petición formulada por don Paolo Maquiavelo, no se especificó que también solicitó transmitir vía streaming por canal de televisión del Poder Judicial en vivo, a lo cual igualmente se accede con las prevenciones ya señaladas previamente. Corresponde escuchar las alegaciones iniciales de la defensa, pero previo a ello se hará un receso, siendo las 11 horas de 30 minutos, y luego entonces escucharemos a las defensas. Gracias.